Buenos Días ¡Gracias! Desde lo que es el hecho de que esto como cambia tu día a día Ahora vamos a ver qué es el yin yoga, por favor Sí, buenos días, mucho gusto Gracias por la invitación otra vez Es un placer estar aquí con ustedes Saludos a toda Nicaragua, ¿verdad? Muchas gracias Que nos están viendo también El yin yoga, pues obviamente es familia del yoga, ¿no? Yin yoga Correcto Pero ¿por qué yin? La palabra yin, bueno, se relaciona mucho con el taoísmo El taoísmo de yin yang ¿Has escuchado tal vez hablar del yin y yang? Dos fuerzas, ¿no? Positivo y negativo, yin yang Entonces el yin yoga lo que hace es atraer a las personas A prácticas de asanas de la manera más lenta posible Ah, ok De tal manera de que los practicantes se relajen, mantengan postura O asanas, asanas se conoce como en yoga posturas Así es Y esas posturas se mantengan de tal manera De dos a cinco minutos Donde el practicante pueda experimentar estiramientos más lentos Más prolongados Y así mismo pueda practicar también lo que es prana La fuerza de la respiración De una manera más lenta, más consciente Relajando desde el interior todos los órganos Entonces es una manera mucho, mucha mente efectiva Pues grandemente efectiva De poder relajarse De poder soltar las mochilas que venimos cargando día a día Y que a veces no sabemos qué mochilas estamos cargando ¿Verdad? ¿Qué tipo de mochilas nos llevamos? El peso que andamos A veces el estrés de estar en la casa A veces hay personas que no tienen la monotomía de hacer ejercicio De caminar, caminatas cortas de cinco a quince minutos Que tienen beneficio Entonces el yin yoga lo que hace es estirar lentamente todas nuestras articulaciones Ok Todo nuestro organismo se ve beneficiado increíblemente En las pocas prácticas se ven los beneficios activados Ok, y esto me imagino dirigido a aquellas personas Vos lo decías Uno, que no tienen tiempo Dos, el hecho de que viven en una cotidianidad demasiado acelerada Y entonces andan al mil en todo momento Y no tienen ese momento de respirar, de reflexionar, de apreciar Ahí está una plática, una reunión y algo muy interesante Es que nosotros damos por hecho que respiramos Uyme, desde ese punto Pero no sabemos si el Dios Supremo Desde la religión que usted lo vea Decide quitar el oxígeno el día de hoy Claro Y entonces ¿qué hacemos? O sea, porque nosotros damos por hecho algo Y entonces nos dejamos de valorar De que pasemos por una circunstancia difícil Vivimos una circunstancia difícil Comenzamos a valorar y ser agradecidos De que respiro, de que camino De ver el atardecer, de ver el movimiento de las hojas El yin-chan veo que va aparecido O sea, que te ayuda a eso Conectas, te conectas lentamente Te va a mover el tiempo, un stop Y decir, voy a aprovechar a ver este árbol A respirar, a observar la belleza del color del árbol Aunque puede parecer un poco tonto Yo partí, yo he reflexionado Pero no, estamos afirmando Que nos traiga el momento presente Que nuestra mente dice Bueno, estoy respirando Y estoy dibujando Estoy coloreando Estoy apreciando estar con mi hijo, mi hija Estoy con mi pareja Estoy en este momento con ella Con él Estoy trabajando Estoy consciente Entonces la conciencia te trae Pues al momento presente Vivir una experiencia bárbara Porque estás en el hoy Estás en el ahora Porque muchos creen que es fácil No, y me encanta lo que acabas de mencionar Usted puede estar haciendo una actividad Físicamente presente Pero su mente está en otra cosa Está volando Está quien sabe dónde Y entonces usted se pierde la oportunidad De apreciar De disfrutar De gozar De crecer De compartir Y esto lo va a lograr Teniendo este tipo de prácticas de ejercicio Que te hacen mente, cuerpo y alma Claro, por supuesto El yin yoga lo que hace De manera lenta Traerte Grounding Traerte hasta el piso Hasta el suelo Que puedas practicar Las posturas de manera lenta Consciente Entonces vas a ir practicando Y vas a irte enterando De cosas nuevas Que no te abas a tu alrededor antes Ok Entonces es importante también En otros ángulos también De la vida íntima Con tu pareja también Puede ser interesante Estar en el presente Y no estar pensando Ah, estoy pensando Que mañana en la oficina Voy a tener esto Estás pensando en los problemas En los sentidos Es un englobamiento Que toma el ser humano Ya, porque cualquiera puede practicar Yin yoga Sí Imagino que Delgados, gorditos, hermositas No hay edad tampoco No hay edad tampoco Se practica desde los Bueno, a los niños normalmente Siempre están practicando Porque si tú miras Los niños toman su Sí Su tiempo para hacer todo Y están bien concentrados En lo que están haciendo Están siempre en práctica Yin yoga La capacidad de asombro Que los niños no pierden Que nosotros perdemos Porque cuando un niño Como vos lo decías ahorita Un niño mira una hoja Agarra una hoja Juega con la hoja Disfruta con la hoja Y puede durar dos horas Jugando con la misma hoja Sí Uno como adulto dice Yo que para qué agarro esa hoja Comenzaba a fijarte Comenzaba a ver de otras circunstancias Entonces esa capacidad de asombro Que nosotros desde niños Tenemos la vamos perdiendo Cuando crecemos Y ahí has dado Una llave pequeña Es no perder Nuestro niño interior Así es Entonces si mantienes Tu niño interior feliz Contento ¿Qué te puede tener Para seguir en el día a día? Oye, entonces Esto para hacer un resumen Cualquier persona Puede hacer el yin yoga Por supuesto que pueden hacer No hay edad para ellos No hay edad Y tampoco estados físicos Ni estados físicos O sea, cuando me dices Estados físicos Si están en el postoperatorio Post quirúrgico O una hernia de escal Que se operó Pero obviamente Hay unas reglas Que seguimos Para poder Ofrecerle un mejor servicio Pero claro Que estas personas Salen con mucho más beneficio Porque son ejercicios Mucho más lentos Que los otros tipos de yoga Por ejemplo Kundalini Que es bastante intensivo Hatha yoga Vishasa Ashtanga Entonces estos yogas Son un poco más activos Más 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 Por decir Más calientes Más para sacarte Más saludarte Como movimiento Y también El hecho de hacer Una postura Que puede ser Un poquito más difícil Más extensa Entonces sí El yin yoga Viene a ser Un yoga muy terapéutico Un yoga restaurativo Que actualmente Se conoce mucho Como yoga restaurativo Pero es yin yoga En conclusión Ok Entonces me encanta Porque por ejemplo Uno hace una pausa Hace las posturas Más lentas Aprecia el momento Decía vos El hecho de saber Utilizar la respiración Para ello Y esto te va a permitir Obviamente el poder Tener el 100% Del beneficio De lo que estás Realizando en ese momento Sobre todo soltar Soltar Y los poros Se van abriendo Y va sacando Todo el estrés Del día a día ¿Qué beneficios tiene? El mayor beneficio Es que estás en el presente En el momento presente Pero sobre todo Estás andándote A ti mismo Y te va a ayudar Cuando estés en una crisis O una situación difícil Sepas Cómo tranquilizarte Cómo meditar Cómo pensar Con cabeza fría Eso no es un dicho Eso es una realidad Y el que podamos actuar Mi estimada María José Cómo se pueden contactar Con vos Para cualquier tipo De clase O de estas sesiones De gym yoga Y el poder recibirlas Siempre pues Les invito a venir Allá a Nicaragua Yo estoy en carretera sur Estoy en el 816211512 Ok Y bueno Están bienvenidos A la hora que quieran Tenemos yoga Todos los días De lunes a domingo No paramos Yo por lo general Siempre estoy A partir de qué hora A partir de las 8 de la mañana Ok Tenemos tres sesiones En un día Y por las noches Próximamente Se va a abrir Próximamente Estamos esperando Porque con estos fríos El frío está tremendo Y carretera sur El socorre también Bien heladito Y como hacemos yoga En un rancho Entonces el aire libre Con la naturaleza Entonces Y haciendo gym yoga Tormi Sí Se va a agarrar Con frío Relajado totalmente Ok Excelente Hay redes sociales Como para poderse contactar Redes sociales Llama Nicaragua Ok Y el kilómetro 8.75 Carretera sur Ok Frente a una Nueva carnicería Que está por ahí Excelente No, ahí está Eso es bien visible No se preocupe De igual manera Yo voy a dar con el lugar Porque todo el mundo lo conoce Y puede ser usted A ver qué día teníamos A hacer gym yoga Muchas gracias Claro que sí Vamos a cruzar todo Managua Así Desde el otro polo De aquí De aquí no te sale muy lejos Aquí De aquí sí me sale cerca Mi estimado Mereza Muchas gracias Muy amables Bendiciones Y bendiciones a todos Gracias, gracias Así terminamos la revista La mañana de este día Miércoles En Buenos Días Nicaragua Deseando que usted tenga Un feliz primer día Del tercer mes De este 2023 Yo te espero mañana jueves Ocho un punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua